¿Cómo dar de alta un número de instalación? Para dar de alta un número de instalación, siga estos pasos. Ingrese al Sistema Integrado de Información Financiera SIF escribiendo en su navegador la siguiente dirección, sif.cgps.gap.ar. Haga clic en el botón Servicios. Seleccione el botón Nomencladores y luego haga clic en la opción ABM Servicio Cuenta e Instalación. Seleccione la entidad a la que pertenece el notificador. Seleccione la unidad ejecutora correspondiente a la estructura presupuestaria donde se realizará la imputación. Seleccione el servicio. Haga clic en el botón Alta y complete los campos solicitados. En el caso de inmuebles alquilados, deberá indicar las fechas desde y hasta del contrato y adjuntar el documento digital correspondiente. Presione el botón Aceptar. Contaduría General de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Hacienda y Finanzas.